...de Panamá, aquí para los viejos, aquí estamos perrosos que vienen también ya los que van ingresando en el terreno de Hueso a los Cameritos que ven la conferencia de frente. Nos vamos a votar, estoy muy contentos, quedan aquí también en Honduras. Muy buen trabajo, todos los aspectos, contentos, ganar de Vichy Pantel, primer partido y al mejor equipo de Centroamérica, es muy satisfactorio. Vamos a ver, Julio, un saludito para Panamá en vivo, Julio. Un saludito solamente, Panamá en vivo, aquí en el PC. Saluda a todos aquellos que ya querían en este trabajo, en la selección. Claro, pero sí empieza. Como hemos dicho antes del partido, en todos los equipos, nosotros hemos clasificado, pero ha sido una victoria muy importante. Una contundencia, la verdad que no se cuentaba para muchos, pero fue un partido muy bueno, Julio, por así que no hay que darle. Para muchos, para mucha gente que no tiene nada que ver con nosotros. Yo me manifesté antes del partido que se han formado un empate. Confío en este equipo y ahí está el resultado. Pudo haberse un trasapero, ¿no? Pudo haber sido, no puedo ser, pero lo importante es la publicidad. Bien, por la publicidad, Julio, y Valés. Gracias, Iván. Te dio algunos segunditos ahí en el camino, en el túnel. Estamos en el túnel del Estadio Olímpico Metropolitano. Nosotros en la selección de Panamá ha repartado contundentemente a Honduras. Compañeros, vamos a estar con ustedes, porque nos dirigimos a la conferencia de prensa. Gracias, Julio. Gracias, Julio.